A la luz de un grupo de románticos y emprendedores estudiantes estuvo unos años fuera del circuito nacional hasta su reincorporación en el año 2013 en el certamen en Valencia. Cuenta con una nueva y próspera generación que seguro nos brindará grandes noches de ronda, continuando la tradición de esta ilustre tuna. Imborrable fue el recuerdo para nosotros de aquel certamen organizado por ellos allá por 1993, donde la tuna de medicina de Cádiz obtuvo, además de otros premios, el primer premio a nivel nacional. Hoy, esta ilustre, simpática y muy bebeliega tuna opta de nuevo a alcanzar la gloria en Cádiz. Señor Carajillo, el Carajillo. Con todos nosotros, la tuna de medicina de Alicante. ¡Gracias! 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 Vino tinto, hebo yo. ¿Cuántas veces habré oído decir a esto a un tuno? De otras tunas, por supuesto. La muy ilustre y ataliera y evidentemente sobria tuna de medicina de Alicante lleva unos años fuera del circuito y queríamos, yo sé que a más de uno de la vida hay que extrañado de que no hayamos cantado ya a Maríaba, pero bueno, nos apetecía cambiar un poquito el repertorio. La primera canción que hemos cantado a la capela es un turión, es una composición famosa en la corte de Borgoña en los siglos XV y XVI y de hecho tenemos compañeros, Gaby, que ya en mil pinientos dibujaban sirenas políticamente incorrectas y bailaban la pandereta como un día, además de divertir a los estudios. Becas amarillas es la segunda canción que hemos interpretado, es la única canción que esta tuna puede llamar como propiamente suya y representa un poco los que todos los que estamos aquí hoy somos, fuimos y seremos. Es obra de un compañero nuestro que por motivos laborales no puede estar hoy aquí y que desde aquí le mandamos un saludo fuerte. Gracias, Curro, con la canción. Y la tercera canción que vamos a interpretar ahora, también queremos dedicarla, somos muy pesados con este tema, pero todos los años tenemos que recordar a los compañeros nuestros que ya no pueden cantar con nosotros, desgraciadamente, y que están aquí. Si después de morir existe algo, seguro que es un sitio muy parecido al que le queremos hacer una pequeña dedicatoria. Es el río más bello de Sudamérica que es el río Paraná, y la canción se llama Cancioneros. Muchas gracias. Gracias. Sobre mi tierra canción era su versión, logrando el verde de un paisaje vegetal, el cielo azul le muestra el río su color, y un cabalote navegando a la deriva a buscar el mar. En su cabalote navegando a la deriva a buscar el mar. Y su cabalote navegando a la droga en su cubina. Y su cabalote navegando a la moderada en su cubina. Soy tu cantor, soy el sello enamorado. Soy el loco que te canta mejor. Paraná, Paraná, tras el fruto de tu vientre. Soy la canción que tus aguas me han dejado. Tú que me has visto aquí nacer, que verás a mí morir. Paraná, soñador y llorar. Soy tu cantor, soy el sello enamorado. Soy el sello enamorado, que te canta mejor Paraná, Paraná, tras el fruto de tu vientre. Con la canción que tus aguas me han dejado. Tú que me has visto aquí nacer, que verás aquí morir. Paraná, 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 Paraná. Paraná, Paraná. Muchas gracias por esa exposición. Un aplauso está justo, como merecido. La última canción es una canción, como laatura de medicina de Alicante. Vamos a cantar una canción muy de la terrena. Es una composición de un compañero de laatura de derecho. Y que también refleja un poquito, es una canción que tiene muy poco tiempo, probablemente no la hayan ido demasiado a la terrena. Y que se llama A la luz de la luna. A la luz de la luna. Que no puedo, por ti, que no puedo, vivir si me falta tu amor. Son la parte de esta semana, que falta la lluvia fría. Va por mi habitana, belleza pitana, va por tu querer. Por el tema de la calle, por la luna, para la luz de la luna. Por la luna, para la luz de la luna, para la luz de la luna. Por el tema de la luna, para la luz de la luna, para la luz de la luna. Por el tema de la luna, para la luz de la luna. Por el tema de la luna, para la luz de la luna. Por el tema de la luna, para la luz de la luna. Por el tema de la luna, para la luz de la luna. Va por mi habitana, belleza titana, va por su querer. Con este mar, salva de su madre, se canta la luz de la luna. Con las listas al cielo de la noche, la noche se gana, se canta la luna. En su rojo, en su peón, se llena sin rojo, abre su melón. Ay, mujercite, por si me muero, yo quiero tu amor. Con este mar, salva de su madre, se canta la luz de la luna. Con las listas al cielo de la noche, la noche se gana, se canta la luna. En su rojo, en su peón, se lleva mi corazón, abre su melón. Ay, mujercite, por si me muero, yo quiero tu amor. ¡Vamos! 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 Con las listas al cielo de la noche, la noche se gana, se canta la luna. Con las listas al cielo de la noche, la noche se gana, se canta la luna. ¡Vamos! 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 Gracias.